Del 24 de octubre al 15 de diciembre se pone en marcha la campaña 2017-2018 de vacunación contra la gripe. La Consejería de Sanidad destina más de dos millones y medio de euros para el suministro de estas unidades inmunológicas. En este año hemos adquirido 660.000 dosis en dos modalidades, 210.000 unidades vacunales de virus fraccionado que están previstas para los grupos de riesgo entre 6 meses y 59 años y para la población general entre 60 y 64 años. Y por otra parte, 450.000 unidades de vacuna adyubaba o de inmunogeneidad reforzada para personas mayores de 65 años. En el portal de salud de la Junta de Castilla y León se puede consultar la instrucción que desarrolla los aspectos más técnicos y logísticos de la vacunación antigripal en nuestra comunidad. Aumentar los niveles de vacunación en los enfermos crónicos, las embarazadas, los niños de riesgo y los profesionales sanitarios y sociosanitarios es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Estamos dando una respuesta yo creo que muy adecuada a un reto que es el de afrontar la difusión del virus de la gripe con el objetivo que lógicamente compartimos y que tiene la Organización Mundial de la Salud y es que la cobertura en los grupos de riesgo, ese es el objetivo de la OMS, se sitúe en el 75% de los casos indicados. En esta campaña 2017-2018 se pretende llegar a lograr en Castilla y León una cobertura del 70%.